Con su olor, con su atención, con su alma tanco, no debo seguir soñando, en un día tanco, en la familia. Yo quiero que me perdone, que olvide ella sus rencores, que no se acuerde, que la aprendí. No me importa que el garante es que, que la venga, que la venga, que la venga, que la venga. En el rey con el miedo caliente, oigan de cobardía y oranjos de amor. En el rey con el miedo caliente, oigan de cobardía y oranjos de amor. En el rey con el miedo caliente, oigan de cobardía y oranjos de amor. No puede ser Amor, como el Dios tan triste Puede existir mi hija Y es que la quiero Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón Por eso le estoy cantando De mi garante 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 De mi garante